Música Tengo que alimentar con tu belleza Es lo que me da vida, es lo que me da fuerza Si no te tengo aquí lentamente me acabo Te necesito por mi, te necesito a mi lado Sol 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 Tengo, tengo mucha sed Siento en tu belleza y cantar ¡Aguá! Solo escucho que me grite y no se calla Y me gusta que pasa por allá abajo Nada, nada, no veo ni un carajo Y hay que sacarla, hay que sacarla del bolso ciego Y hay que ayudarla, hay que ayudarla porque la quiero Y acá afuera ya no tengo más amigos Con la helenita se fue todo lo mío Y quién me hará este por la mañana Y que se acostó conmigo en mi cama Y acá afuera ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grite y no se calla Y me pregunto que pasa por allá abajo Nada, nada, no veo ni un carajo Y hay que sacarla, hay que sacarla del bolso ciego Y hay que ayudarla, hay que ayudarla porque la quiero Que siga conmigo ¡Sol! Escucha el ritmo de mi corazón El bailar, los ojos de tu chango Se olvida las penas, sus culpas son buenas Y lo mismo pienso yo La música sigue con mucha energía Desde el mar muy empiezan Oh, 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 oh ¡Vamos! 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 Sin olvidar que el día de la noche te sentí Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodeo una armadura de acero difícil de entrar Ser despertado de los dos que quiero y no lo puedo negar Y me la sume rompo como del alma que quieres terminar Mi mente loca al sentir insegura no se puedo valorar Todo el amor que en tu edad se arrepiento que me voy a llorar Y la verdad es que no soy fuerte como lo pensaba Y yo sé que estoy temblando de miedo por sentirse nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Seré imposible para mí insistir sin tu amor y sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Y yo sé que estoy temblando de miedo por sentirse nada Y yo sé que estoy temblando de miedo por sentirse nada Y yo sé que estoy temblando de miedo por sentirse nada Y yo sé que estoy temblando de miedo por sentirse nada Y yo sé que estoy temblando de miedo por sentirse nada que amará pero es posible para mí sin tu amor sin tu cara y ahora no y arriba Michoacán compadre quien dice que ando llorando quien dice que ando gritando que me muero por tu amor y si sabes que ando vistiando tan solo ando navegando entre copas me dedico ¿pa' qué andas contando que no has de volver si vas tropezando te vas a que acabé acabé me moraste en cuenta que fuimos tú y yo dos hojas sin rumbo con viento con viento arrastró con viento con viento con viento que no has de volver que no has de volver con viento No me creas que se ponga a ganar la vida de tu querer Tu amor, tu criatura, tu amor, tu amor Si tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Si tu amor, tu amor, tu amor, tu amor De noche, cuando me he puesto adiós, 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 adiós Y al amanecer despierto tan solo para morarte Que tu vida tiene tu lección cuando te desayuner Y al amanecer despierto tan solo para morarte Y al amanecer despierto tan solo para morarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!